Bueno, el mismo, pero vamos a poner una masa B de 4 kilogramos y una masa más chiquitita de 2 kilogramos. Y le vamos a aplicar una fuerza. Utiliza la fuerza joven Padawan de 20 N, por poner algo. Entonces, fuerzas que actúan, como siempre en el eje Y, la normal de A, el peso de A. Ahora, la normal de B, el peso de B. Y vamos a tener un coeficiente de rozamiento de 0,2. A ver lo que pasa. Modelo un poquito más rozamiento. Y luego tenemos la tensión de la cuerda, que tira de este para acá y tira de este para allá. Y la fuerza de rozamiento de A. Y la fuerza de rozamiento de B. Entonces yo voy a plantear las ecuaciones, como les gustan los físicos, sin numeritos. Cuerpo A, cuerpo B. Eje X, eje Y, eje X, eje Y. En el eje Y siempre tenemos lo mismo. Como no se mueve para arriba ni para abajo, la aceleración es 0. Siempre, para calcular la N. Para poner de donde sale. ¿Vale? Y ahora en el eje X, tengo. Fuerza menos tensión menos fuerza de rozamiento de A. Igual a masa de A por aceleración. Y en el B solo tengo la tensión y la fuerza de rozamiento de B. Que en la masa de B, ojo cuidado, que ahora como las masas son distintas, tengo que tenerla en cuenta. Me queda aquí, que la fuerza menos la tensión menos la fuerza de rozamiento de A. Que sería mu por N de A, que es M por G. Masa de A por G es igual a la masa de A por la aceleración. Y en el otro, tengo la tensión menos la fuerza de rozamiento de B, que sería mu por M, B por G. Tiene que ser igual a la masa de B por la aceleración. La aceleración es el mismo para los dos y la tensión es la misma para los dos. Pero el resto no. Y una vez que tengo esto, yo me cojo y pongo los números. 20 menos T, que no la hace, menos mu, 0,2, por la masa de A, que es 2, por 9,8, es igual a la masa de A, que es 2, por la aceleración. Y en la otra, la tensión menos mu, que es 0,2, por la masa de B, que es 4, por 9,8, tiene que ser igual a la masa de B, que es 4, por A. Ya tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, y lo que voy a hacer es despejar la T de aquí, que la tengo pinchuita. 0,2, por 4, por 9,8. 15,68. T menos 15,68 es igual a 4A, y por tanto la tensión es 4A más 15,68. Y si la sustituyo aquí, me queda 20 menos, ojo cuidado que el menos afecta a los dos, 4A menos 15,68 menos. Parra, cuando empiezo a hacer las prácticas, me avisa para no salir a la calle, ¿eh? Yo te lo digo ya con tiempo. Del cose. Entonces, ah, es de la moto, lo mismo. Más peligro tiene. Fíjate lo que me da, fíjate lo que ha ajustado yo el ejercicio, que me da 0,4 igual a 6A. O sea que la aceleración es pequeñísima de la muerte. Me da 0,066 metros partido de segundo al cuadrado. Aquí le he puesto la fuerza mínima para moverlo. Si le pongo un poquito menos, no lo muevo. Con esa fuerza de rozamiento. Es que tengo una cabeza. Y me da que la tensión de la cuerda es 15,95 nits. Venga, ya le vamos a hacer un poquito de recta, ¿vale? El viernes lo estuviste tú y estuvimos haciendo unas cosillas con Mame. ¿Vale? ¡Gracias!